Vale Tengo miedo Tengo cierto miedo Esto me lo ha pasado Anas Anas-chan Mi mod Y creo que sé que vídeo es Creo que sé que vídeo es Porque es de 2014 Puede ser que lo haya visto yo en 2015 Está en Youtube Con lo cual sé que no voy a tener Ningún problema Pero Smile HD Subtitulado a español No apto para sensibles Tengo puto miedo Vamos a ver Suben un poco el brillo Subtitulado a español Todo super feliz Todo super feliz Todo super feliz Siempre me ha dado mal rollo esta serie No sé por qué Es como super family friendly No me gusta Siempre me ha dado mal rollo esta serie If you are sad or blue Has cheering up my friends It's just what things you're here to do Cause I love to make my smile smile What do I do? It fills my heart with such a role Sometimes Cause all I really need Is a smile, smile Cause tell me tell me friends And tell me friends And tell me friends And tell me friends This is a smile Super Philly Z They have killed my friends With friends I'm not a joke 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 It's true Some days are dark and lonely And maybe you feel sad But Pinky will be there to show you That it isn't that bad There's one thing that makes me happy And makes my whole life worthwhile And that's when I come to my friend And get them smile 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 I really am so happy Your smile doesn't need to be I'm not a joke I'm not a joke And that's what I show to me Cause I love to see you Beem, beem, beem If I do tell me what more can I say To make you see That I do It makes me happy when you've been Beem, beem, beem Beem, beem, beem With sunshine, sunshine All I really need is a smile, smile smile From these happy friends of mine Oh my god Me cago la haute Sunshine, sunshine All I really need is a smile, smile smile From these happy friends of mine I am so happy I'm so happy I'm so happy You are always happy You're also happy You are always happy To the Eastman Battle You are always happy And still doing... And still doing my role You can't do anything But I am so happy But my shit Ahora tengo una pregunta Anas, ¿por qué eres así? ¿Por qué? ¿Ahora en serio? Ven aquí y dímelo ¿Estás bien? Cuando me pusiste esto en reacciones ¿Por qué lo hiciste? Todo bien en casa Comiste, cenaste ¿Bebiste agua? ¿Y lo que no es agua? No lo sé, pregunto Ahora en serio Gracias por el sub Español Pones aquí el No, no, no está puesto En el link Oficial Ahora iré Pero me cago a la puta, tío Es que me hace entre gracia y pena Es una combinación de sentidos No aptos para sensibles Totalmente Maravilloso Es simplemente maravilloso Gracias por traer esto a mi vida Para gente de YouTube Si os ha gustado esta puta mierda Porque es mierda Pero es mi mierda Pensadlo Un like O un dislike Me da igual No, no podamos engañarnos Una suscripción Muchas gracias Por ver Por disfrutar Por Verme el careto No sé qué mierda estoy haciendo con mi puta vida No sé qué difficulty No sé qué No sé qué